Hoy he puesto esta mejora del balón de oro que me parece espectacular No es una mejora de 85 más, es una mejora de 480 o más Y dentro de esos 4 te aseguran una carta de 85 o más Lo cual me parece espectacular Esta mejora no es repetible Y tienes que entregar 9 cartas de oro Y mínimo la media tiene que ser de 81 Yo creo que si recontra vale la pena Y esta mejora la puedes hacer todos los días, una por día Así que te recomiendo que pruebes suerte, ahorita vamos a abrir varias Y vamos a ver que tanto valen la pena Aparte salió este desafío del balón de oro 4 Que te da este futbolistas especiales, en esta ocasión es intransferible Y al fin salió la mejora de centuriones Que es la mejora de crafteo, que te da una triple 75 más Ahora, esta mejora de crafteo, César, vale la pena A ver, son 375 más oro especial y tienes que entregar 11 cartas de oro En realidad tienes que entregar mucho Acá en teoría tendrías que entregar las cartas de orito común Ahora, con el crafteo esto te puede salir completamente gratis Y muchachos, con esto completas objetivos Pero hay que ver en otro video si esto termina valiendo la pena Rápidamente vamos a ver el objetivo de esto Completista, aquí está lo que les decía Ahora, tienes que completarla 100 veces Y te van dando sobres Ahora, los sobres, como estamos viendo acá 5.78 más 3.80 más por hacerla 80 veces Y 3.81 más por hacerla 100 veces No son tan buenos, al final te da un 5.82 o más, pero repito Los sobres no son tan tan buenos Tenemos nueva evo Nueva evolución para defensores centrales Solo le mejora la defensa y el físico Ahora, la defensa tiene un tope de 84 Eso no me gusta mucho, sinceramente Voy a ver si tengo una carta interesante por acá Por ejemplo, tengo un Romero Tengo a este Diuku Que sí me parece una carta interesante para evolucionar La otra vez entregaba Bardiolif Pero Bardiolif no entraba porque Máximo es media Te pide el límite de media Aquí, por ejemplo, solo mejora dos puntos de físico No es una mejora tan tanto para un defensor central Esto es para meter a un defensor Por ejemplo, un Upamecano Si lo mejoraste con la mejora del Esbleus Y después lo pones acá Ahí sí puede ser, por ejemplo, una carta interesante De todas maneras, es gratis la evolución Pero no sé qué tanto valga la pena Vamos a ver cuáles son las mejores opciones acá Estoy completando esta mejora Y me doy cuenta que tienes que entregar Varias medidas 84 De hecho, son 7 medidas 84 Y 2 medidas 83 Porque no puedes meter 11 jugadores acá Si hubiese podido meter los 11 jugadores Y la máxima media hubiese sido 81 Para mí hubiese sido un tremendo golazo Pero lamentablemente es muy engañoso Que te pida Máximo 81 Porque hay 2 jugadores Que no puedes entregar en la plantilla Y obviamente el precio aumenta La valoración de esta plantilla Según Foodbin Está a 20.000 monedas Creo que Foodbin de todas maneras Está exagerando un poquito Pero para que te den una carta Nada más de media 85 Vamos a ver si vale la pena Yo afirmaría que me salga una carta De media 88 38 más o menos Ahí sí me gustaría Ahora vamos a abrir la primera En mi cuenta Después vamos a ir a los demás Shareplays Y vamos a ver que tanto vale la pena 3.80 más Y uno de 85 o más Mucha suerte para mí Costó un poquito hacer la mejora Camina Mínimo es lo que espero Y esta es mínimo una media 88 Porque puede ser Irene Que es media 88 Pero en este caso es MAPI Medio 89 Y más o menos Sí me rindió la mejora Sí me rindió Por esta MAPI Que ya vale 21.000 monedas La simple media Que la puede entregar Luego en un SBC Entonces para adentro Pero de todas maneras Vamos a abrir más Y vamos a ver si vale la pena Vamos con la segunda Muchísimas gracias Nano Si me quieren invitar A estos sobres Estoy como siempre en directo En Twitch El link lo tienes En la descripción De este video En esta ocasión No camina El de 85 más Y si es inglés De la Premier Y del Manchester City Es Stones Y obviamente Un Stones acá No vale mucho la pena Yo sé que no entregaste Medias 85 Pero de todas maneras Espero un poquito más ¿No? Y las medias de atrás Son muy bajas Vamos a darle a la tercera De mi estimado Itz No camina Pues muchas gracias Esports Al parecer He tenido mucha suerte En mi cuenta Era más o menos Lo que esperaba Que pase Porque no me acuerdo Donde te dan Mejoras de 85 más Si no me equivoco Es en recompensas De Square Battles Y en la mejor 85 más Salen un montón De medias 85 Entonces En esta no me sorprende Que sigan saliendo Este tipo de medias Por ahí un Rush For algo así Un premio Consuelo No Estoy tratando de llegar A 120 mil suscriptores Antes de que termine el año Y para eso necesito De tu ayuda Así que si te está Gustando el video Te agradecería un montón Que le des un like Y le des a ese Botón de suscripción Vamos Dale mi hermano Muchísima suerte Loda Y sin miedo al éxito A ver Le dio Quien sale acá Camina Lo mínimo que me espero Extremo derecho De Brasil De la liga Este es Rafinha No Es Rodrigo No es Rafinha Creo que podía ser Rafinha También Rodrigo A ver Es una carta Que en su momento Valía la pena Ahora veo Muy pocos Rodrigos En plantillas No es una mala carta De todas maneras El tipo va bien Pero vale 9900 monedas Y teniendo en cuenta Que el SBC Vale casi 20k Este Rodrigo No Bueno Ahora si La cosa mejoró Con ese if Ya valió la pena Este sobre Hermano Para que los showdowns Suban Que de hecho Ayer empató el Inter Con el Napoli Entonces Politano Sube uno Darmian Sube uno Suben Cuando a ella Se les dé la gana Literal Lo más probable Es que más tarde suba O quizá mañana incluso Patri y Guijarro Si es que no me equivoco Pedri y Patri Mira tenemos doble caminante Cosa un poco atípica Pero que recontra Vale la pena Y de hecho Guijarro Es una media 88 Ojito con este sobre Que este Si recontra Rentó Por las medias Para adentro Dale Al 85 más Y después abrimos Los otros Que tenemos un pack De futbolistas especiales Que igual es un pack Interesante Dale crack Y mucha suerte Que acabamos de ver Un sobre muy bueno De vez en cuando Algo bueno te sale Pero De vez en cuando También pasa esto No es tan guay Si no me equivoco Es esta chica No Discúlpame Susana me dice Que la dejes de llamar Que ella ya te olvido Exactamente Walsh Ah Vamos a ver Que hay detrás No esto no vale la pena No A ver un pack De futbolistas especiales Acá hay 12 Cartas de oro especial Es como si abrieses Un 1275 más Ya que en este FC Estamos muy acostumbrados Sobre todo Por las recompensas De Rivals A abrir Sobre de 75 más Entonces 1275 más Un Orban Los sobres de Rivals Hermanos Y ya Esa división Son espectaculares Le doy una mejora De Chile Una W80 más Si no me equivoco A ver MSO Este debe ser Bueno No camina Iba a decir Brunito Pero no camina Let's see Ricardo Horta Si pues Lo que pasa Que a muchos No les gusta Tanto Virgil Van Dijk Por un tema De El ritmo Y si Te lo voy a confirmar Es un poquito lento Virgil Van Dijk A la hora De acelerar Sobre todo Pero en los corners Es una locura En los corners Te va a hacer Un montón de goles Si los sabes ejecutar Muchachos Es el mejor central Para eso Por ahí tienes a Ta Pero Ta no te da Los mismos links Que te da un Van Dijk Y Me siguen dando ¿Cuántos sobres Hemos abierto? Si no me equivoco Vamos unos 6 Y he visto 3 medias 85 En este sobre Ojo Mientras la gente Va haciendo sus votaciones Para la predicción En Twitch Que vamos a ver Si en la siguiente mejora Sacamos una carta 87 o más Vamos abriendo Estos sobres De chill Te invité Muchas gracias Dream Team Vamos a abrir Más todavía Ahora Dentro de todo Lo que estamos abriendo Lo que si me estoy Dando cuenta Es que le cuesta Un poquito Al sobre Que camine ¿No? De hecho yo tuve Mucha suerte ¿Fui el que más suerte Tuvo? No Tampoco el que más suerte Tuvo Yo creo que fue el que Paqueó a Pedri Y Patri y Jarro O también el que paqueó Al If Mira Hablando de Ifs Este es un If No Si es que no me equivoco Ahora Tengo fe Tengo fe De que va a salir algo Y si If Estos sobres son De la mejora de crafteo Yo estaba diciendo ¿Por qué tiene tantos ¿Por qué tiene tantos 375 más? Que más o menos Vamos viendo Que tanto vale la pena Ya No te voy a mostrar Todos los 375 más Que salen acá Sino los más interesantes Mira Tenemos un If Ojito Vamos a traer un video De solo mejoras de crafteo Pena Mira acá Una O la última Mejora de crafteo De 75 más Por 3 Se hizo 10 En el camino Vimos 3 If Vimos algunas medias 84 Pero no vimos ni un caminante Entonces Este es el indicador ¿No? Muchas cartas Te pueden salir medias Regulares Medias 84 por ahí Como este Di Marco Pero que camine Está complicado Sin embargo Donde no está complicado Que camine O en teoría No debería estarlo Es esta Mejora como de 85 más La mejora del balón de oro Suerte Mi estimado Vamos Colito Camina Defensor central De Italia De la serie Es Bastoni ¿No? Del Inter Bastoni Ese escudo No esa Bastoni Vamos a ver De todas maneras Que detrás No me fijé Si había doble caminante Y no Y pura media 81 80